¿Conocer los aspectos técnicos de la imagen digital? ¿Crees que la estética de una imagen es algo superficial y subjetivo? Bien, en este breve vídeo te voy a presentar algunos de los aspectos técnicos y estéticos que debes tener en cuenta a la hora de trabajar con tus imágenes digitales. En primer lugar, sobre los aspectos técnicos, debes tener muy clara diferencia entre una imagen de mapa de bits y una imagen vectorial. A simple vista estas dos imágenes son exactamente iguales, pero si aplicamos el zoom podemos ver que hay una gran diferencia. Una se ve pixelada mientras que la otra no. ¿Cuál es cuál? En cuanto a los aspectos estéticos debes tener muy claro el trabajo con un peso y un equilibrio adecuado. Estos dos trabajos son muy distintos. Entre ellos hay una gran diferencia entre el peso y el equilibrio. Este está mucho más recargado y dificulta la comprensión de la información principal. ¿Quieres saber otros elementos que nos pueden dificultar o favorecer en el trabajo con la imagen? Pues todo esto y mucho más es lo que verás en el siguiente tema.